Ya, Mr. Fuga desde el lado, retiendo mano, haciendo el video aquí de No Tienen Demo, la película, eso va para arriba, ya, vean esa baila que eso va también. A ver, LRFull desde el lado, yo el Kim, el Gerard Record, esperen el videíto, apetito. Aquí desde el lado, el Gaby, mi gente, ya saben qué es lo que es, aquí haciendo el video de No Tienen Demo, esperenlo pronto, por ahí viene el... Dime quién tú eres y qué lo que es contigo. Little boy, tú sabes qué lo que es conmigo, tratando a que youtuber, ya no es menor de este lado, para la gente que está esperando el video, que lo esperen, que va a salir bacanísimo. Yo soy la mami HD, la que le hace el coro al nuevo tema, me tienen dema, ya ustedes saben, eso va a estar la ratatá. Yo soy OG, ya tú sabes, de este lado, trabajando en la película que viene por ahí, viene durísima, una vaina ratatá. ¿Qué es lo que es, qué es lo que es, mi gente, men, el flow de este lado, estamos trabajando lo que es, no tienen dema, de los tigres de George King, tigueraje record, estos tigres están ratatá, ya ustedes saben, eso viene durísimo. La parte que más me gustó donde grabamos fue cuando grabamos en el parque, ahí en la cancha. Estábamos heavy ahí con los chamaquitos y de repente la policía se tiró, yo creo que eso no va a salir, pero una vaina heavy la va para ahí. La que más me gustó fue la vía del tren, ahí, que toda la gente estábamos mirándonos, dije que uno es artista y vaina así. Y el que en la parte que más me gustó también fue cuando grabamos allá, en la cancha. Hubo heavy porque se pusieron todo carro ahí, todo era en esa vaina y no hay esos detalles. Oye, esa vaina, grabamos una vaina ahí en la cancha, y lo más que me gustó fue que se me pilaron los guayques. Fue el mundo que quería estar ahí, pero no, ya tú sabes. Hay que dejarlo de la película, que coger como el malo, no me entiendes, va a ser el malo, va a aguantar un par de golpes, pero nada, ya tú sabes, metiendo malo. Dale la peyora a la gente. Ya tú sabes, en el maquillaje, ya tú sabes, head in art design, hay que se quille, ya tú sabes, ya me quité. Que lo que ya terminamos Eh, que lo que ya aquí con el video Vamos ahora a meter el mamo Pa' hacerle la mana de edición Pa' que salga pronto Una vaina durísima del R-Full Se guillaron esta gente Nos quedamos con todo Que lo que es en realidad Aquí los mayimitos aquí en casa Con 809 Custom Street Fighters Ya tú sabes Yo lo que me quite Loco yo tengo un vicio entrete Loco porque salga el video ya Primer video pero no importa Vamos a quedarnos con tú Vamos a acabar con Toma XT Tú sabes que lo que eres Mami, estoy de este lado Esperando ese video Coming soon, yeah Ya es el menor de este lado El productor Esperando el video Que lo vamos a entrenar En una disco Yeah El Gabri de este lado Tú sabes Con los tickets de bacana Esperando el video Que ya lo terminamos Una vaina bacana Yeah Coffee Music Ok, gracias Yo Oye, de este lado Ya tú sabes Antuando aquí con mi gente Ya tú sabes Street Fighters Tijeraje Récord York King La vaina que está Ratataya Esperando el video Que salga a la calle Ya, me quite Ya Ya Me cojo a mi camarada Salud Melvin Floo de este lado Pullando film Ya tú sabes J&M Music J&M Music Anís y el productor Tijeraje Récord York King Estamos trabajando Pila de vaina bacana Esperen eso Que ya viene Me quite Ski Tijeraje 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 Gracias por ver el video.